Música Nosotros como FC Juárez primero agradecemos a George agradecemos a Montessar promover en este majestuoso Southwest University Park un partido para que siga consolidándose el fútbol profesional en nuestra región esto no es más que confirmar el compromiso que Montessar, que FC Juárez tienen con la comunidad había un encabezado cuando arrancamos y presentamos al equipo que decía que el fútbol unía a dos ciudades y a dos países y efectivamente el fútbol nos ha hecho tener esa sinergia tenemos aficionados del paso que van a ver a FC Juárez tenemos aficionados de Juárez que vienen a ver a los chihuahuas bueno y ahora vamos a tener la oportunidad de poder venir aquí a este majestuoso estadio para ver un partido de primer nivel va a ser un partido muy competitivo nosotros venimos con un equipo que viene cada día jugando mejor y estoy seguro que vamos a hacer un gran partido y la afición va a salir muy contenta es algo que tenemos que nosotros seguir promoviendo el ejemplo de los jugadores y el fútbol profesional en nuestra región no ayuda más que a la niñez a través del fútbol que sean ejemplos los jugadores después de haber pasado por una situación en Ciudad Juárez compleja, complicada bueno ahora es otra la cara de Juárez el fútbol profesional nos está ayudando a darle otra nueva imagen a nuestra ciudad una nueva imagen a nuestra región y es por eso que nosotros estamos muy comprometidos para seguir trabajando juntos con Montessar para promover el fútbol profesional en nuestra región